Entonces, primero te blindamos y después te hacemos presidente de la comisión. Ese más o menos es el patrón de conducta del Congreso, casi para todas las comisiones. No importa qué problema tengas, tu problemita te lo resolvemos ahora. El cuadro completo, vamos a ver acá el cuadro completo, se los vamos a poner, por favor, y algunos comentarios. La comisión más importante, tal vez, del Congreso en estos días es la Comisión de Constitución. Se la han dado a Fernando Rospigliosi, que acaba de lograr con éxito aprobar un proyecto de ley que le concede impunidad a violadores de derechos humanos. Fernando Rospigliosi no es abogado, no tiene ninguna especialidad en la materia. Para que tengan una idea, Fuerza Popular también se queda con Relaciones Exteriores y con la Comisión Agraria y la de Producción, donde tiene a la señora Tania Ramírez, de presidenta de la Comisión de Producción. ¿Qué más les puedo decir? APP se queda con tres, con Lady Camones, con el señor García y la señora Julón, en presupuesto la más importante. O sea, la joya y la corona, porque ahí se reparte la plata. Defensa del consumidor y trabajo. En trabajo ha pasado algo curioso, me lo hizo notar también hoy día Martín Hidalgo. La bancada Honor y Democracia le ha cedido su sitio en la Comisión de Trabajo. Nada menos que a Sigrid Bazán. Explíquenme eso. No, 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 no lo sé. No sé por qué, pero eso es lo que ha sucedido. Muy bien, en fiscalización, la comisión que tiene que fiscalizar a todo el Estado se queda Podemos Perú. Con el señor Juan Burgos, que hay que decirlo, no tiene, gracias a Dios, ninguna denuncia de corrupción. Se la recuerda porque le pegaron un puñetazo nada más, pero eso fue todo. Fiscalización que se va a dedicar a que algunos adelantan que se va a dedicar no a fastidiar a Dina Boluarte, que ya está bastante fastidiada, sino a fastidiar al alcalde de Lima, a López Aliada, que ha hecho mucho mérito. Y como ustedes saben, en el caso de José Luna, hay ropa tendida entre los dos. Eso va a estar interesante. Y si me ponen el cuadro de nuevo, van a ver que la Comisión de Salud la ocupa el señor Picón. El señor Picón de Podemos está sentenciado. Sentenciado. Ay, Dios mío, ¿qué más les puedo decir? En Avanza País, Roselia Murús repite, ya no es tercera vicepresidenta, sino en vivienda, luego de tener una acusación penal por la contratación de personal vinculada a su pareja. Normal nomás, no pasa nada. Todos somos amigos. Y para ir terminando, bueno, a Guillermo Bermejo, hoy procesado por terrorismo, le han dado la presidencia de pueblos andinos. ¿Qué les puedo decir? Esto es el Congreso. Esto es el Congreso de la República. Esos son sus presidentes. Después no se quejen cuando tienen 5% de reconocimiento público. Esto es o el mercantilismo o la organización criminal. Esto es el Congreso de la República.